Llegó Logan, ahí llega Logan, 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 llegó Logan chicos, llegó Logan, llegó Logan, Logan llegó aquí recibiéndolo, aquí está Logan, los fans recibiéndolo, nos están esperando Logan, 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 Logan. Está Logan, ya pisó tierra ecuatoriana después de su participación en el reality, el poder del amor. Como lo reciben a Logan, 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 aquí los fans lo reciben a Logan después de su participación en el poder del amor, miren, que le dan una flor, besos, abrazos de sus amigos. ¡Gracias! está loca de su regreso al cuadro después de poder del amor después de turquía y viene el amor y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver chiquis. Un anillo... Un, dos, tres. Juanjo, premio divino. ¡Me encanta! siempre. Gracias. Logan, 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 Logan. No grabé nada porque está en medio de llamadas con Pablo. Pero pónganse juntos. ¿O quién mismo? ¿O quién? O quién. Oye, sale. A ver, pero pónganse juntos. No, 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 no. Logan, este es un lugar de comida turca riquísimo. Quiero cordero. Me encantaría comer cordero. Mira, te voy a poner una foto. Te voy a construir el cordero. Eso te decía. Es verdad que no quería salir en cámara, a ver. Tranquilo. Chao, cuídate, chao, chao, chao. Cuídate. Ya, igual. Te queremos, Logan, te queremos. Yo a ti, papi. Pasa, pasa bien, cuídate. Chao. Chao. Chao.